Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brugner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formasen el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Leyendo de capítulo 33 de Jeremías, los primeros cinco versículos, en que nos enseña que la palabra de Dios no está presa. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él a un preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietas y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Muy buenas tardes amigos, oyentes, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. En el famoso pasaje Hebreos 4, el pasaje Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este texto nos dice dos cosas. Como vive, la palabra tiene poder en sí para obrar y transformar a cada cristiano de cualquier tiempo sobre los siglos. Y como es eficaz, hoy mismo podemos creer que tiene el poder para darnos algo espiritual, aún durante el estudio de hoy. fíjate en las palabras de Pablo en 1 Tessalonicenses 2, 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que huisteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y escucha la última frase, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa. La palabra es viva y eficaz. Y actúa eficazmente en la vida de los creyentes hoy, en el siglo XXI. Es la misma palabra. Y en las vidas de los cristianos, el Espíritu Santo escribe sus historias, no con papel y pluma. El apóstol dijo, vosotros sois nuestra carta. Y está diciendo lo mismo, como dijo en 1 Tessalonicenses, sus vidas son testimonios, biografías, escritas del Señor. En la Biblia tenemos escritos estos testimonios con papel y podemos aprovechar mucho de las historias. Anhelamos lo mismo en nuestras vidas. Y es una motivación para nosotros buscar a Dios, para que experimentemos la obra divina en nosotros hoy en día. No hay nada mejor en esta vida terrenal. Se llama la providencia cuando Dios se manifiesta en circunstancias de la vida cotidiana. Por eso, el ateísmo no puede ganar acceso ni tomar ventaja en nuestros pensamientos. No podemos negar lo que Dios ha revelado de sí mismo a nosotros. Es un gozo ver al Creador mover en vidas humanas. En el estudio de hoy, tenemos dos historias de hombres de estos tiempos, de este siglo, que experimentaban a Dios verdaderamente moviéndose en ellos. Así que, con ganas y expectación, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Satanás y sus fuerzas no tienen un mayor arquienemigo que la palabra de Dios, que les recuerda los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Enseña cómo el hombre puede ser libre de las armaduras diabólicas por medio de la victoria en el Calvario. Muestra a Cristo conquistando la muerte, saliendo de la tumba y manifestándose vivo a más de 500 creyentes. Declara la derrota y condenación eterna de los ángeles caídos. No hay un consuelo en nada desde Génesis hasta Apocalipsis, los demonios. Así que, pelean desesperadamente, en un intento vano de silenciar la palabra. Pablo escribió a Timoteo desde la cárcel. La palabra de Dios no está presa. Siempre doy el texto para que lo apunte para tu propio uso, para tu propio estudio. Y lo que acabo de citar era segundo de Timoteo, creo, capítulo 2, versículo 9. Pablo poseía una pluma cuando estaba en su celda. Desde donde escribió a las iglesias cartas más preciosas. Que plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Estoy citando ahora Salmo 12, 6. Déjame hablar una de las historias que prometí dar. Los comunistas quitaron el lapiz. Lo quitaron, el lapiz y el papel, al escritor de himnos de Rumanía. Era Nicolai Moldoviano. Al entrar en la prisión, ya no tuvo. Lápiz no tuvo papel. No lo permitieron. Pues, por escribir dos o tres himnos, no me acuerdo cuántos, le habían arrestado. Para ellos fue propaganda. Contra el Estado. Pero no pudieron quitarle sus pensamientos. Compuso cientos de himnos. Mientras los agentes del diablo le torturaban. Y los almacenó. Los almacenó en su mente. Nadie podía prohibirlo hasta que fue puesto en libertad. Un día, por casualidad, estuvo al lado del famoso pastor Richard Wurmbrandt, que fue torturado por Cristo trece años. Escribió un libro que ya está traducido en varios idiomas. Y cuando ellos tuvieron que acostarse al lado del otro, sobre el estómago, en un suelo de cemento frío, por horas. En esta posición, el Espíritu de Dios empezó a darle palabras para un himno de como doce estrofas. Al levantarse, citó a Wurmbrandt las palabras. Después, Wurmbrandt dijo graciosamente, Después de salir, el hombre de Dios continuó escribiendo como seis mil himnos más durante el resto de su vida. Ahora, no importa la denominación. Cantan los cristianos en todas las iglesias en Rumanía los himnos de Nicolai Moldoviano. Se oyen continuamente testimonios procedentes del frente de batalla que relatan la victoria de la palabra de Cristo. El diablo, satisfaciendo su naturaleza pervertida, hizo un sinnúmero de intentos vanos por silenciar la palabra de Dios hecha carne. Jesús dijo a la multitud diabólica que vino a arrestarle, Este es vuestro hora y la potestad de las tinieblas. Esto está citado de Lucas capítulo 22, versículo 53. La multitud se aprovechó de aquella hora y hizo lo peor que le fue posible, torturándole y colgándole en una cruz romana. Pero no resultó, porque el Padre dio la vuelta a todo, realizando el sacrificio necesario para la salvación de las almas de los hombres. Y al tercer día, levantó a Jesús de los muertos. Lo acabamos de celebrar hace poco. La palabra no pudo estar preso, aunque Pablo estuvo. Y en su caso, tampoco lo estuvo en el tiempo de Jeremías. Desde que Dios le habló en el último capítulo, ha pasado tiempo. Todavía estaba preso en el patio de la cárcel cuando le vino la palabra por segunda vez. La palabra de Dios no estaba preso. El Señor confirmó que establecerá todo lo que había dicho. El versículo 3 que hemos leído es poderoso. Y quisiera relatar otra historia, como he prometido, que viene al caso. Un amigo mío, se llamaba Herman Williams, un joven de la tribu Navajo en los Estados Unidos, en Arizona. No pudo asistir a la escuela cuando era niño por estar enfermo. Y no había aprendido a leer ni a escribir. Con 20 años, más o menos, quiso explorar todo el territorio del oeste de los Estados Unidos, desde Arizona hasta Montana, donde fue encontrado, encontrado, contratado por un granjero cristiano que introdujo a Herman en las cosas de Dios. Es una gran historia y muy emocionante. Y que cuenta cómo este joven analfabeto finalmente se arrodilló a los pies de Jesucristo. Al llegar a la casa del granjero, después de la reunión en que la vida de Herman fue transformada. La familia, muy contentos por lo que había ocurrido en su vida. Le dieron un regalo por Navidad, aunque solo era septiembre. Pero pensaban que Herman lo necesitaba inmediatamente. Era una hermosa y costosa Biblia con una portada de cuero y papel fino de India. Pero no imaginaban ellos que Herman no sabía leer. Cuando fue a su dormitorio, estando a solos, abrió el regalo y lo puso sobre su cama. De repente, arrodillado ante su Biblia abierta, le sobrevino una gran tristeza. Las lágrimas fluían de sus ojos hasta la punta de su nariz, cayendo sobre aquel papel tan costoso. Herman se dio cuenta de que este era el libro que hablaba de la persona que acababa de encontrar y quien le había dado una paz celestial que antes ni siquiera sabía que existiera. Pero no podía leer ni una palabra de su libro. Un año después, Herman ingresó en una escuela bíblica. era precisamente para nativos americanos, aunque no cumplía los requisitos básicos para estudiar en la escuela. Claro, no sabía leer. ¿Cómo vas a entrar en una escuela bíblica si no sabes leer? Pero el personal administrativo de la escuela decidió que con la ayuda de sus compañeros Germán podría cuando menos memorizar versículos bíblicos. Mientras aprendía a leer y a escribir, sabiamente y misericordiosamente lo hicieron. Un día se sentó frente a una alumna con la intención de aprender otro texto. Esta tomó su Biblia y la abrió justo en la página que estaba arrugada por sus lágrimas, derramadas por la tristeza de no poder y así aprender de su Salvador. Mirando a Germán, le preguntó por la página que estaba dañada, pero él no quiso hablar especialmente a una chica de aquella experiencia tan personal. Entonces, mirando otra vez la página y exclamó Germán, aquí mismo donde está arrugada hay un versículo excelente para aprender. Es Jeremías 33, 3. La palabra no estuvo preso incluso para un muchacho navajo que no sabía leer pero sin llorar por no poder leer acerca de Jesús y el Señor usó sus lágrimas para hablarle lo que él tenía que saber. Con el tiempo Germán sí aprendió a leer y acumuló más de 1.500 libros en su biblioteca. le oí terminar su testimonio más que una vez citando clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y él añadió y lo ha hecho. Aquella palabra nos sigue hablando en el siglo 21 y no ha perdido nada de autoridad. Además, con toda la sinceridad que poseo, te digo que todo el arsenal del Señor de los ejércitos todavía está disponible. Dios sí responde al corazón sediento y se manifiesta con su suministración celestial y sobrenatural. El mundo ignora totalmente estos tesoros, pero tú y yo podemos conocerlos personalmente y recibir una sabiduría sin igual. ¿Has visto la condición en este versículo que dice clama a mí? Clama a mí. Hay una condición y esto significa orar. Justo antes de escribir este artículo estuve hablando con nuestro hijo menor Mike que es un pastor. Su iglesia ha adquirido el hábito trimestral de tres días de ayuno y oración con reuniones dos veces al día para poder orar juntos. Me dijo que están empezando a asistir más personas expectantes de ver una respuesta de parte de Dios. Le comenté que tendrían que dejar la actitud de toda una generación al menos de cristianos que han pensado que pueden existir sin una reunión semanal de oración. Con pocas excepciones la oración está fuera de moda en la iglesia moderna. hace un par de días nuestro hijo mayor Dan Daniel también pastor nos dijo que ya no hay sitio en su casa para la reunión de oración entre semana. Su iglesia ha sido muy fiel en orar y a lo largo de los años y los resultados hablan del éxito por haberlo sido. Dios ha escuchado y ha manifestado cosas grandes y ocultas. Los siguientes dos versículos cuatro y cinco describen el intento inútil de Jerusalén al resistir el consejo de Dios y intentar defenderse contra lo que Dios ha determinado para Nabucodonosor y Babilonio. Versículos cuatro y cinco lo leeremos, lo repetiremos. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietas y con hachas porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Aún las casas más cómodas las de los reyes han sido derribadas para poder fortalecer los muros de la ciudad contra el asedio babilónico pero toda la resistencia es para nada. Dios ha determinado juicio por su maldad. Pero vamos a ver que allí no termina la historia. vamos a seguir leyendo desde versículos 6 estamos en capítulo 33 versículos 6 hasta 10 donde nos habla de limpieza y perdón gracias a Dios. y aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los reestableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se revelaron y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal allí termina versículo 10 ahora tenemos las buenas nuevas Jesús dijo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento ves como Dios está revelando la nación de Judá como una nación pecadora pero para el pecador hay perdón hay limpieza Jesús dijo no he venido a llamar a justos sino a pecadores pero no termina sin decir al arrepentimiento hace falta arrepentimiento de los pecadores son los pecadores arrepentidos que experimentan el perdón de Dios puedes ver que Jesús ha dicho esto en tres de los cuatro evangelios Mateo nueve trece Marcos dos diecisiete Lucas cinco treinta hay dos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento la salvación es para ellos aunque han provocado la ira del Señor es para pecadores el resto de este capítulo es un consuelo para los cautivos derrotados por los babilonios por su pecado si no fuera por el pecado este sufrimiento no habría tenido que suceder si no fuera por el pecado Cristo no habría tenido que sufrir la penalidad de la cruz él fue el inocente cordero nosotros somos los culpables criminales John Wesley comentó ya que Dios comparó el estado miserable y trastornado de una nación con heridas y enfermedades ahora llama salud y curación su restauración les traerá otra vez a un estado de paz y tranquilidad en el cual permanecerán muchos días ninguna nación o persona puede experimentar la paz sin la verdad Israel adoró a dioses falsos y escuchó a falsos profetas la falsedad tiene que ser reemplazada por la verdad sin la verdad no se hace nada Dios la mentira tiene que ser cambiado en verdad la falsedad tiene que ser reemplazada por la verdad a menos que estemos dispuestos a enfrentarnos con la incomodidad y la pena y la pena de la verdad la curación o salud están fuera de nuestro alcance el apóstol Juan describió a Jesús Juan 1 14 estoy invitándoos a apuntar los textos para que los tenga cerca para que los pueda estudiar porque estas palabras son consoladoras Jesús dijo Juan en su evangelio capítulo 1 versículo 14 fue descrito como lleno de gracia y verdad entonces dijo en versículo 17 tres versículos adelante dijo la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo claro él estaba lleno de gracia y verdad que iba a compartir sino gracia y verdad estuve pensando en esto ayer cuando hablé un poco de la tierra que estaba en tinieblas en el norte de Israel el territorio que se llamaba en aquel entonces Galilea era el territorio de Neftalí Neftalí y otra tribu no muy significante y dice que esa tierra que estaba en tinieblas vio una luz sí porque Dios concedió que su hijo fuese criado y empezara su ministerio allí en Galilea en ese lugar oscuro donde pues estaba dice la sombra de muerte y Jesús entra en esa situación y Juan había dicho de él que en él era la vida en él era la vida para ese lugar que estaba en las sombras de muerte y en ese lugar se oscuro la vida era la luz eso es lo que dijo Juan capítulo uno la vida era la luz del mundo y alumbró ese lugar oscuro y dio vida a ese lugar en sombras de muerte y fue transformado o sea mucha gente fue transformado la Biblia nos cuenta varios de ellos eso fue donde el paralítico fue llevado por cuatro a la casa donde Jesús estaba enseñando no pudieron entrar estaba llena la casa repleta no hubo lugar para una persona más la puerta también gente alrededor de la puerta de tal manera que no pudieran entrar estas cinco personas dan la vuelta a donde puedan subir al techo y al llegar al techo empiezan a deshacer las tejas quitar las vigas para poder dejar entrar y bajar el paralítico en su cama yo imagino bueno puedes tú imaginar ahí están deshaciendo el techo digo y que ese era un alboroto Jesús no pudo seguir enseñando todo el mundo está mirando arriba el polvo está cayendo suciedad está cayendo del techo mientras que ellos dejan bajar ese hombre frente a Jesús y Jesús dice hijo tus pecados te son perdonados y le sanó de su enfermedad esto fue una obra en ese pueblo llamado Capernaum obró en ese pueblo y ahí vivía un cinturón romano que tenía un siervo enfermo y mandó mensaje a Jesús que sanara su siervo pero él también dijo no soy digno de que entre en mi casa solamente hable la palabra y mi siervo será sanado y quedó sanado al momento que Jesús oyó la historia otra persona de Capernaum estaba formando pues un centro de evangelismo y ahí estaba formándose una iglesia formándose un pueblo que escuchaba la palabra de Cristo si el lugar que estaba en tinieblas vio una gran luz y el pueblo Capernaum que estaba en las sombras de la muerte experimentó la vida por estar entre ellos el Dios hombre que ministró vida a los muertos en pecados la salvación es para pecadores aunque han provocado la ira de Dios ninguna nación o persona puede experimentar la paz sin la verdad estoy diciendo y vemos que Jesús era lleno de gracia y verdad y que hace Juan dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a esos lugares de oscuridad no solamente la gracia sino también la verdad en la cruz de Cristo según el salmista profetizando de ese momento y de lo que estaba aconteciendo en la cruz él supo por el Espíritu Santo y está para nosotros leer en Salmo 85 versículo 10 la misericordia y la verdad se encontraron la misericordia tenía que ser acompañado por la verdad la misericordia y la verdad se encontraron porque sin la verdad la misericordia no se manifiesta tiene que haber la verdad tenemos que ser amantes de la verdad tenemos que estar buscando la verdad no me tienes que hablar palabras guapas solamente háblame palabras de verdad esto es lo que quiero escuchar la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron otra vez repito el texto Salmo 85 10 la justicia es lo que hace la paz poder llegar sea la justicia de Dios tiene que ser satisfecha y por eso hay ese tormento en la cruz por eso vemos el hombre allí clavado por eso lo vemos ya golpeado con una corona de espinas sobre su frente que está haciendo porque tanta tortura para cumplir la justicia la pena por el pecado nuestro Jesús lo hizo hizo justicia y que pasa cuando Jesús hace la justicia la justicia se besa con la paz son la misericordia paz y gracia verdaderas porque hay una imitación hay falsa misericordia falsa paz y falsa gracia el verdadero la verdadera misericordia paz y gracia viene cuando se encuentra con la verdad y la justicia ten mucho cuidado con los sustitutos falsos gracias a Dios que él es un dios de restauración hay un lugar donde el pecador puede volver el pródigo pudo saber que su padre esperaba su regreso hay limpieza y de la iniquidad y perdón para el pecado dice el versículo 7 vuelvo a leerlo y haré volver los cautivos de judá y los cautivos de israel y los rey estableceré como al principio escucha la palabra amigo mío tú puedes haber caído tú quizás te encuentres en un fracaso por tu propio error pero te voy a decir pon la confianza en el dios de la restauración porque él puede hacerte volver al sitio donde estuviste en el principio como dijo aquí los restableceré como al principio gracias a dios te restaurará más importante todavía la restauración trae gloria a dios bueno quería citar lo que dijo jameson fausset brown estos tres hombres se pusieron de acuerdo de hacer un comentario de las escrituras y ahí en ese comentario dice toda su iniquidad ambos el principio del pecado interior el principio del pecado interior y sus manifestaciones exteriores de hechos hay limpieza de la iniquidad y perdón para el pecado la obra es profunda quita quita el castigo y también la mancha que hizo que el castigo fuera necesaria su obra será proclamado por todo el mundo y las noticias traerán un temor de dios dice aquí esta obra de restauración traerá el temor de dios sobre la población porque el temor de dios es saludable no es dañoso dice el texto que incluso temblarán no es el temor de la retribución de que está hablando aquí sino aquel que produce asombro asombrado la población asombrada la población en la presencia y en los hechos de dios lee especialmente el evangelio de marcos empezando con 1 27 y sigue notando las muchas veces que la gente quedó asombrada al ver las obras poderosas de dios como dice aquí en versículo 9 me será a mí por nombre de gozo de alemanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré vamos a ver este versículo en marcos capítulo 1 versículo 27 un momento y todos se asombraron todos se asombraron digo es un temor por el asombro viendo cosas que jamás habían visto en toda la vida encontrándose con la realidad espiritual majestuoso del Señor y se asombra de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda a uno a los espíritus en mundos y le obedecen sí Señor el temor de Dios es un temor de asombro por un Dios asombroso que se manifiesta entre la humanidad y hombre con esa presencia majestuosa tenemos que temer y aún temblar la obra es profunda más todavía que es importante la restauración trae gloria a Dios le dará gozo y alabanza a Dios y le honrará universalmente su obra será proclamada por todo el mundo y las noticias traerán un temor de Dios saludable dice el texto que incluso temblarán bien vamos al versículo 11 ahora y vamos a leer uno dos tres cuatro versículos más versículo 11 nos está explicando aquí una escena agradable del futuro ha de oírse a un voz de gozo y de alegría voz de desposado y voz de desposada voz de los que digan alabada Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ves como Dios renueva perfectamente las cosas ha dicho Jehová así dice Jehová de los ejércitos en este lugar desierto sin hombre y sin animal y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados en las ciudades de los de las montañas en las ciudades de la cefela en las ciudades del neguev en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente ha dicho Jehová y aquí vienen días dice Jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de judá habrá alguien que me escuche ahora que está desconsolado está triste quizá deprimido por algún fracaso por alguna tristeza que te ha pasado en tu vida estoy aquí amigo mío para animarte porque esto es un ministerio que tienen cualquier persona que enseñe la palabra de Dios él sabe debe saber lo que es estar triste lo que es fracasar lo que es equivocarse y lamentar su pecado yo no sé si uno valdrá para el ministerio si no ha experimentado algo así entonces puede levantar la voz con el fin de traer consolación al afligido y amigo mío te estoy levantando mi voz para que tú seas restaurado por el Dios de la restauración gracias a Dios que tenemos un Dios así el pueblo está desalentado y deprimido por la destrucción de Jerusalén su desolación ha provocado un silencio espantoso ningún hombre anda por las calles ninguna bestia lleva un jinete o carga ningún pájaro canta en los árboles el versículo 10 dice esto de que hay una tristeza en este lugar del cual decís que estoy que está desierto sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre sin morador y sin animal pero que dice Dios que lo ha de restaurar los cautivos serán puestos en libertad y volverán a sus hogares la tristeza se volverá en gozo el llanto en alegría las bodas se celebrarán y la alabanza ascenderá a Dios su pueblo conocerá su bondad y misericordia eterna los campos también están desolados sin ganado ni rebaño ni pastores una vez más no están los animales de carga los bueyes arrando los caballos y los burros no están para llevar cargas aún así los campos serán restaurados promete Dios y también su población el Señor describe con detalles las áreas geográficas las ciudades de las montañas las de los valles las del sur Benjamín dirección norte de Jerusalén y las del territorio de Judá incluso el ganado se incrementará y será contando lo que se menciona hasta este punto es muy agradable y provee sin escenas que todo Israel anhela algo que no ha visto todavía en su reciente historia ellos empiezan a vivir el año temido el once a avo año del reinado de Sedequías están en la última etapa de un asedio terrible y el ejército de Babilonia entrará pronto en Jerusalén Amigo con esta con estas palabras terminaremos el programa de hoy espero que sea muy aprovechoso para tu propia vida para la iglesia que en estos días necesita saber y experimentar la renovación del Señor con un arrepentimiento profundo y verdadero y que la iglesia vuelva al Estado cuando en el principio el Espíritu Santo fue derramado y dio poder a los cristianos no solamente los apóstoles pero 120 cristianos algunos entre ellos muy normales no especiales en ninguna forma pero les dio poder y ellos compartieron el Evangelio empezando en ese mismo día y tres mil almas recibieron a Cristo volvieron a los lugares a sus ciudades a sus naciones en distintas partes del imperio romano y allí ellos anunciaron el Evangelio y se formaron iglesias muchas iglesias creo yo fueron formados no por los apóstoles sino por la gente común que vinieron a la fiesta en Jerusalén y volvieron a sus hogares llenos del Espíritu Santo y la luz alumbró en las tinieblas y la vida reinó sobre la muerte espiritual ay que Dios lo haga otra vez en nuestros días esta es mi oración y espero que sea el suyo también la suya por favor hermanos míos vamos a buscar a Dios que el derrame una lluvia tardía sobre la tierra antes que venga Cristo otra vez por su iglesia que haya un gran movimiento espiritual en la tierra bueno con estas palabras nos despedimos y espero veros o acompañaros aquí en el programa sobre este libro de Jeremías que Dios os bendiga por medio de su palabra como hemos dicho en el principio la palabra puede obrar es efectiva y puede obrar aún en este momento hasta el próximo programa Jeremías